Ahí haremos el volumen, aquí está la fórmula Vamos colocando la B de volumen, igual Viene pi Ahora viene radio al cuadrado ¿Cuál es el radio? Radio es este pedacito de acá ¿De acuerdo? Si todo esto es 8 Entonces radio mide la mitad, ¿verdad? O sea, esto sería 4 La mitad de 8 Listo Entonces acá viene en vez del radio 4 4 al cuadrado A ver, sería 4 al cuadrado Multiplicado por H La altura, ¿cuánto vale la altura? La altura vale 4 Así que 4 por acá 4 al cuadrado 16 acá sale Y 16 por 4 sería 64 64 Acomodando mejor Primero se coloca acá el 64 Después el pi Y como es volumen Se debe colocar unidades cúbicas No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente Lo que sea Cualquier cosa Gracias por ver el video La altura no se coloca la cuenta Y a la altura no se coloca la cuenta Y a la altura no se coloca la cuenta Y a la altura no se coloca la cuenta